¿Cuáles son las medidas que se han tomado? Pero ya se sabe, por ejemplo, el título 3 y 4, que en realidad va contra los mismos intereses de los Estados Unidos, aunque afecte a Cuba. Y la otra cosa, las remesas que están haciendo una nueva restricción en lo que los familiares le pueden mandar a sus familiares en Cuba. Es el único país, excepto países en que se consideran terroristas o que están en guerra o algo así, donde hay una restricción de ese tipo. Lo que yo le mando a mis familiares, lo único que se lo debe restringir es mi bolsillo, lo que yo pueda mandar. Es verdad, es cierto, como han dicho, que no va a afectar a mucha gente, porque las personas que van a dar dinero, pero en su mayoría, no mandan 4.000 ni 5.000 dólares. Pero suponiendo que yo quiera ayudar a un familiar a poner un negocio en Cuba, a ser un poco más independiente, a poder tener sus propias entradas, a poder tener sus propias cosas. Ahora no puedo, ahora no puedo, porque ahora estoy, tengo que seguir la ley. Nosotros nunca, nunca nomás le diríamos a nadie que no quiera la ley, pero una ley injusta, que no debe ser, a quien le está haciendo daño es a los cubanos de aquí y a los cubanos de allá. De gente que siempre ha estado a favor de tener las relaciones con Cuba, de tener paz con Cuba, de que Cuba progrese. Y estamos muy contornados con las nuevas relaciones. Pensamos que la Iglesia Católica, que siempre ha estado muy involucrada en tener mejores relaciones, en que haya paz entre los dos países, que sería bueno entregar una carta. La carta se ha entregado, por lo menos, al arzobispado, que es una carta para el arzobispo Weissky y una carta para el Santo Padre, que él le va a hacer llegar al Santo Padre. Expresando nuestras preocupaciones y pidiendo sus buenos oficios. ¿Y cuáles son sus preocupaciones? Las preocupaciones en esta medida están con daño o en un final al pueblo cubano, y ni siquiera son buenas para los Estados Unidos. El título 3 y el título 4, lo único que han hecho es poner las relaciones por el piso de nuevo, entre los aliados de los Estados Unidos y los Estados Unidos. Y las relaciones de las demesas evidentemente le hacen daño al pueblo cubano.